Gracias Francis, gracias Carolina, y gracias a todo el equipo de producción y a usted que nos está viendo. Me río, ¿verdad? Porque caramba, hay que pedirle, como dice Francis, a Dios entendimiento para entender estas cosas. Miren, hay gente que no le gusta que uno cite la ciencia, pero esto aquí no es un concurso de popularidad. Oye esto, Israel, venezolano, coordinador estrella de este programa, esto aquí no es un concurso de popularidad. Aquí uno no viene a caerle bien a la gente. De hecho, uno no viene aquí a que la gente esté de acuerdo con uno. Dice un comunicador por ahí, me da par de tres que la gente esté de acuerdo o no esté, que tengo que estar seguro de lo que digo soy yo, para no quedar mal en el futuro. El 15 de diciembre del año 2020, nosotros le hicimos, y quisiera que me coloquen ahí para que la gente lo vea en YouTube, porque a mí me gusta siempre decirle a la gente, vaya a YouTube a revisar. Miren, yo creo que es esa, la del 20, ¿verdad? Usted puede ver ahí que yo le hace la recomendación al gobierno de que debía prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos. Me querían matar. En mis redes sociales, cuando yo lo publico, me querían matar. Fíjense ustedes que hasta bombillito había, donde le hacíamos la recomendación al gobierno de que debía prohibir el consumo de bebidas alcohólicas. Eso fue el 15 de diciembre. Porque yo lo tengo todo agendado. Se me hace fácil, ¿verdad? Y entonces, ayer, que es la otra que ustedes estaban viendo ayer, le repetí la 12 al gobierno. Le dije, tiene que prohibir el consumo de bebidas alcohólicas para acabar con el teteo. ¿Lo ven ahí? Entonces, era fácil identificar, ¿verdad? Eso. El gobierno ayer escuchó y lo puso en su artículo 8 del decreto. Qué fácil, Luis Abinadero, hubiese sido que usted lo hubiese hecho en aquel momento, cuando se lo aconsejamos. Vea, a mí no hay que pagarme 200 mil pesos, como usted le está pagando a la gente de la Marcha Verde para que sean asesores que no asesoran nada. ¿Oyó? Bueno, usted pone este programa y aquí lo aconsejamos, y no tiene que pagar 200 mil pesos a un grupo de botellas que tienen ahí. ¿Ven qué fácil es cuando usted estudia la sociedad? Era fácil. Usted veía, por ejemplo, cuál es el problema. A la gente se está juntando. ¿Por qué se junta la gente? Ah, porque hay consumo de bebidas alcohólicas. ¿Dónde se está juntando? En lugares públicos. Entonces, vamos a prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Tan sencillo como eso. Eso es como masticar un chicle. Lo que pasa es que hay gente que no puede masticar el chicle y montar bicicleta a la vez, porque o se tragan el chicle o se caen de la bicicleta. Tan sencillo como eso. Por otro lado, es para que ustedes vean que lo que decimos aquí, lo decimos fundamentado en observación profunda. Yo a todos le aplico el método científico. Yo vivo muy estresado diariamente por eso, porque yo todo, yo nada lo dejo de que, ah, mira, esto es así. Yo siempre lo llevo a la duda. ¿Y si no es así? ¿Y por qué es así? ¿Y si es así, qué lo causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el efecto? Yo siempre soy así en todo, en mi vida, todo. Por eso, si usted me pregunta a mí, ¿cuánto tú gastas mensual? ¿Cuál es tu presupuesto? Yo lo tengo todo organizado. Yo parejo contador, claro, mi esposa es contadora, pero eso lo tenemos organizado, porque yo todo lo someto a una evaluación, siempre. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Esa es la filosofía. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente cree que uno viene aquí a inventar o a decir lo que a otro manda decir. Miren, este mes ha sido muy caliente en la República Dominicana, y estoy cambiando de tema, por una serie de denuncias que han salido en nuestro país. Y voy a llamar la atención aquí de Miriam Germán. Miren ese tweet. Eso fue el año pasado, yo lo advertí en este programa. Atención, dice Elías Baez, diputado del PRM, atención a todos los nuevos funcionarios, verifiquen sus oficinas y vehículos. Acaban de encontrar micrófonos y cámaras recién instaladas en el vehículo de una institución que va a usar un nuevo funcionario. El PLD sigue en perversidad. Quítele a eso el término PLD y quítele a los actores. Vaya la denuncia. La procuradora Miriam Germán citó a Elías Baez para que probara esto, para ver el origen de esto. No lo hizo. Por tanto, es una irresponsable. ¿Por qué es lo que le estoy diciendo? Es una irresponsable porque cuando hay una denuncia de esa magnitud, usted tiene que llamarlo. Usted es la autoridad. Ven acá, Elías. Muéstrame la prueba que sustentan eso. Y si no es así, usted decirle, usted mintió. Y debió haber una consecuencia por eso. Usted mintió. Pero, ¿qué resulta? Como eso no hubo ningún tipo de consecuencia, la gente lo sigue haciendo en los medios de comunicación, de Twitter, en todas partes. Esta semana, bueno, la semana pasada, los cables de la pista de aterrizaje, le apagaron las luces y de una vez, dice la vicepresidenta, presidente en función en ese momento, fue un sabotaje. ¿Alguien ha escuchado hablar del sabotaje? Ya no. ¿Saben por qué? Porque no lograron demostrar que era un sabotaje. Hablaron caballá. Y entonces, no encuentran qué hacer, taparon el tema. Y sigue, dijeron incluso que lo del teleférico en Puerto Plata fue también un sabotaje. Oigan eso, no lo van a poder demostrar. Dijeron que en la cash quemaron unas bombas y que también fue sabotaje. No lo van a poder probar y no van a hablar más de eso. No van a hablar más de eso porque no hay prueba de eso. Y es mentira. Ayer, o el fin de semana, salió una información muy peligrosa. Vamos a poner el tuit ahí de Uchilora. ¿Qué lo dijo después que lo dijo Pedro Jiménez? Póngamelo en full pantalla. Miren lo que dijo Uchilora. La trama, no, el primero, acento publica que se descubrió una trama para atentar contra la vida de Jenny Berenice Reynoso. Y después, la conspiración para atentar contra la vida de otra magistrada de Jenny Berenice viene de beneficiarios de la corrupción y la impunidad. Y después dice, la trama contra la vida de la magistrada Berenice está descubierta. Entren para acá. Adivinen qué. No hay consecuencia tampoco para Uchilora. Pongan la tendencia para que ustedes vean. Fue tendencia ayer, ¿saben por qué? Objeto de burla. Objeto de burla. Ay, Uchil, te lo advertí en este programa. No comete el error de dejarte llevar de la corriente. Ya un hombre tan viejo como tú y con tanta experiencia. Objeto de burla en Twitter. Tendencia número uno en el país. Objeto de burla. Caramba. Por querer ser tendencia, por querer ser el primero, por tanto odio que tú tienes. Hay que ser objetivo. Y te voy a citar aquí a Jorge Olvera, un catedrático de México, que dice. Las debilidades del pensamiento latinoamericano. Esto es para ti, Uchi. Ya tu voz, ya tu palabra, no es la verdad absoluta. Eso era antes, cuando nadie investigaba. Las debilidades del pensamiento latinoamericano. No nos han acostumbrado a ser objetivos. A separar el hecho de la opinión. Ay, Uchi. Tienes que aprender a separar el hecho de la opinión. Se te vio el refajo cuando quisiste involucrar gente que están presos en un hecho actual. En un hecho actual. Y no van a poder demostrarlo. Por eso ya no hablan de eso. Ya no hablan del sabotaje del de Laila. Ya no hablan de lo de Miriam. Incluso que debió Miriam Germán decir la verdad. Lo dejó como ahí, como. Sí, lo que pasa es que hay algunas peligrosidades con la información del caso. No, 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 usted diga la verdad. ¿Hubo o no hubo un atentado? Irresponsable. Irresponsable. Porque están poniendo el país como si fuéramos en México o Colombia o El Salvador. Irresponsable. Llevando información falsa a los medios de comunicación. Que ni siquiera la dan de manera oficial. Se la dan a un periodista para que el periodista la filtre. Y engañar al pueblo. Así no. Porque vamos a joder a este país. Le estamos dañando la imagen a este país. Y nos va a costar mucho tiempo levantarnos. De manera. De manera. Que como ustedes pueden ver. Es una secuencia de metidas de pata. Y oigan lo que le dije. Y lo repito hoy. Se acuerdan ustedes. Y con este término, amables. Se acuerdan ustedes cuando yo dije en este programa. Y lo retengo. Hoy con más fuerza. Que si le encontraban algo al ministro Gustavo Montalvo. Yo me retiraba de este programa. Lo retengo. Si le encuentran algo. Un hecho de corrupción a Gustavo Montalvo. Me voy del programa. ¿Sabe qué va a pasar? No me voy del programa. Porque no le van a encontrar nada. No le van a encontrar nada. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen en los medios de comunicación. No todo el mundo es corrupto. No todo el mundo es ladrón. Y hay bateadores. Al que tú no se la puedes pasar cerca. Así que atención. Miran Germán. Deje de ser irresponsable. Y diga las cosas como son. Si hubo atentado. Hubo. Si no hubo. Diga que no hubo. Pero no deje la cosa en dos aguas. Qué bueno que la embajada americana ya le pidió un informe sobre eso. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias.